¿Qué tal? ¿Cómo estás? Por acá Salvador Mingo, fundador del programa Conocimiento Experto, con una sesión práctica, una sesión ligada precisamente a este concepto del Ikigai. Ya la audiencia ha manifestado su interés en profundizar más sobre este tema. Si sigues los contenidos del canal vas a encontrar ya cierta información al respecto, pero ¿por qué es importante? Según la sabiduría oriental, sobre todo la parte japonesa, es decir, la sabiduría japonesa ancestral, replantea este concepto para tener una vida larga, feliz y sobre todo una vida más enriquecedora, una vida más plena, una vida que se disfruta más. Y para eso tenemos que encontrar precisamente nuestro Ikigai. Ikigai lo podemos traducir de una manera aproximada como tu razón de ser, es decir, la razón por la cual estás aquí. Y esta viene siendo una de las inquietudes principales debido a los tiempos donde nos encontramos, en que la sociedad realmente se pierde debido a la cantidad enorme de estímulos que existen y sobre todo por el hecho de que los medios masivos de comunicación tampoco ayudan mucho en este sentido. Si estás analizando esta información, entonces te sugiero que tomes notas y sobre todo prestes atención porque si lo llevas a la práctica y sobre todo reflexionas en cada uno de los puntos, estoy seguro que te va a ser de utilidad. Lo primero que hay que plantear, y disculpa los dibujos que voy a hacer, espero que salgan bien, pero lo primero que hay que plantear es que el Ikigai está compuesto, digámoslo de manera general, por cuatro esferas. Cuatro esferas, los cuales, o las cuales, significa cada una un tema diferente, o un aspecto de la vida que tenemos que estar conscientes. Bueno, lo primero, disculpa que lea los dibujos, pero la intención es que entiendas el concepto. Lo primero es definir, es decir, cada vez que son cuatro esferas o cuatro aspectos primordiales, los cuales nos llevan a replantearnos los diversos conceptos que te voy a decir. El primero es, tú tienes que saber, ellos llaman a esto, ¿qué es aquello que amas? Es decir, y lo voy a poner aquí para que quede un poco más claro. Número uno, ¿qué amas? Y a qué me refiero con esto, ¿qué es aquello que tú disfrutas hacer por el simple gusto de hacerlo? ¿Qué es aquello que te distrae, que te entretiene, que es un pasatiempo para ti y que lo necesitas porque de esta manera relajas la mente y sobre todo estás o recuperas energía? A eso me refiero con este factor, ¿qué es aquello que tú amas? ¿Qué es aquello que tú harías independientemente si te pagan o no? ¿Qué es aquello de lo que tú hablas un sábado por la noche con tus amigos y puedes pasar horas hablando de ese tema? ¿Qué es aquello que te hace perderte a lo mejor la noción del tiempo cuando estás analizando, cuando estás haciendo precisamente esta actividad? Eso es lo primero, tienes que tener claridad sobre qué es lo que amas, ¿sí? Es esta esfera de aquí, la primera. Después tienes una segunda esfera que la podemos resumir con la palabra habilidad, es decir, ¿qué es aquello en lo que eres bueno? ¿Qué es aquello en lo que eres bueno? ¿Qué es aquello en lo que destacas? ¿Qué es aquello en lo que tienes experiencia? ¿Qué es aquello en lo que has trabajado a lo mejor en tus últimos 10 años? ¿Sí? A eso me refiero con el concepto de habilidad. ¿Qué es aquello que tienes más facilidad sobre todo que los demás? Mayor comprensión, a lo mejor mayor rapidez, más talento, más aptitud, X o Y. ¿Qué es aquello que realmente te puede diferenciar sobre el resto? Recuerda que la clave aquí es que, o sea, no pueden ser cosas que se contraponen, es decir, si tú disfrutas hacer algo, normalmente eso que disfrutas hacer de alguna manera se relaciona con la habilidad, pero te lo voy a dejar para que tú lo puedas plantear. ¿Cuál es esa habilidad que la gente te reconoce? ¿Qué es lo que la gente te reconoce en sí sobre lo que tú haces bien? Piénsalo. El tercer elemento lo podemos resumir prácticamente por la cuestión de ingresos, es decir, ¿qué es aquello por lo que te pagan? ¿Qué es aquello por lo cual la gente te da dinero? La empresa o lo que sea. Tienes que estar consciente precisamente de cuál es tu fuente de ingresos, qué es aquello que te genera precisamente tu sustento. Aquí puede ser, reflexiona también, en la experiencia de tu trabajo, en dónde te has desempeñado, cuáles son las labores que has hecho, qué es aquello que la gente está dispuesta a pagar por lo que tú haces. Y el cuarto elemento lo podemos resumir como impacto. En otras palabras, ellos dicen que definas qué es lo que el mundo necesita y algo que tú detectes que el mundo necesita en relación a lo que tú puedes dar. ¿Sí? Necesitas comprender, perdón aquí, necesitas comprender estos cuatro elementos. Lo que el mundo necesita es aquello que tú tú sabes que hace falta, es aquello que a lo mejor a ti te gustaría contribuir, es la contribución que tú quieres hacer, que tú sabes que puedes hacerlo y sobre todo que el mundo va a mejorar si lo haces. Entonces, tienes cuatro elementos principales. Ahora, ¿por qué es importante cada uno de estos? Porque cada uno de estos representa algo. Por ejemplo, lo que tú amas hacer con la habilidad, si tú conjuntas estos dos, estos dos elementos se le conocen precisamente como pasión. ¿Sí? Se dice que no nada más puedes vivir de pasión. Entonces, aquí vas a comprender por qué. Porque nada más estás conjuntando dos elementos, te faltan otros dos. ¿Sí? Pero, lo que tú amas hacer con la habilidad, estos dos los podemos llamar o resumir con la palabra pasión. Después tienes, ¿qué sucede con la habilidad y los ingresos? La habilidad y los ingresos, cuando tú los conjuntas, se genera lo que se conoce como profesión. Es decir, eres bueno en algo y la gente te paga por eso que tú eres bueno. Ya tienes una profesión, ya resulta más sencillo. Después, ¿qué sucede con lo que el mundo necesita o el impacto que tú quieres generar con los ingresos? Si tú tienes estos dos, a esto se le conoce como vocación. Es decir, a lo que te puedes dedicar. Y te vas a sentir bien en relación mientras lo hagas porque te va a dar el sustento. Y sobre todo, sabes que estás impactando el mundo de una manera en la que te gustaría. Y el último, y no menos importante, cuando tú juntas lo que amas con lo que el mundo necesita o el impacto, esto se conoce como misión. Es decir, tú tienes pasión, profesión, vocación y misión. El Ikigai no es nada más uno de estos o dos o tres, sino que es la conjunción de los cuatro. Si tú logras conjuntar precisamente los cuatro, aquí es donde se da el Ikigai. Y es importante que este conocimiento lo logres implementar. Se dice fácil o más bien, se puede comprender, se puede entender, ah bueno, ya sé lo que hay que hacer, pero cuando tú empiezas a trabajar precisamente sobre tus cuatro elementos, es posible que te trabes en alguno de estos factores. Lo que sucede es que si tú nos integras los cuatro, te vas a sentir de alguna manera incompleto, no te vas a sentir bien. Al final vas a sentir que haces las cosas, ganas dinero, pero te falta el sentido. O bien, ¿sabes qué? Pues si hago lo que me gusta y me va bien, o disfruto, pero lamentablemente no genero dinero, no me da ingresos para vivir. O ¿sabes qué? Me gusta lo que hago, estoy impactando al mundo, genero ingresos, pero de alguna manera me da miedo. ¿Por qué? Porque me genera incertidumbre. Yo no sé si esto va a durar el tiempo que sea necesario. O bien, ¿sabes qué? Yo hago lo que me gusta, soy bueno en lo que hago, la gente me paga, pero siento que algo hace falta, siento que no estoy logrando un cambio en relación al entorno donde me encuentro. Y por eso es que hay que tener cuidado, porque hay muchas profesiones o hay momentos del tiempo que generan quizá alguna de estas, digámoslo así, coyunturas. Genera quizá en tiempos políticos, por ejemplo, donde hay un partido y si tú trabajas para ese partido, pues bueno, puedes sentirte cómodo a lo mejor en tres de estos, pero ¿qué pasa si ese partido ya no está? Entonces, a lo mejor no importa lo que hagas, se genera la incertidumbre. Me doy a entender, es decir, cada vez que tú analices cada uno de esos elementos, trata de reflexionar precisamente sobre qué es aquello que realmente conlleva a que pueda generar tu Ikigae. Recuerda, tienes que saber bien qué es aquello que tú disfrutas hacer. Tienes que entender también cuál es esa habilidad, que sabes que es una habilidad que puede destacar de los demás, y no nada más porque tú sabes, sino porque la gente lo reconoce. Tienes que saber también por qué la gente te paga. Es decir, cuáles son los trabajos que has tenido, qué experiencia tienes, cuál ha sido tu fuente de ingresos, qué ha pasado, y también qué es lo que el mundo necesita, que tú puedes proveer. Normalmente la gente está insatisfecha porque no gana suficiente, mucho menos genera un impacto, no hace lo que le gusta, y muchas veces desarrolla una habilidad que ni siquiera viene siendo su fortaleza real. Por eso existe tanta insatisfacción y por eso existe como tanta carencia, sobre todo de un sentido. Ahora que tú sabes esto, trata de implementar precisamente estos principios en la habilidad. Trata de construir sobre fortalezas, como te he mencionado antes, y trata siempre de integrar los diversos elementos para generar tu Ikigai. Si quieres conocer más sobre este tema y sobre todo profundizar más sobre todo este conocimiento, y no nada más quedarte aquí, sino también cuáles son las cosas que conllevan a una vida más larga, más feliz, más plena y con sentido, aprendiendo todo esto de la sabiduría, como se le conoce por ahí, la sabiduría oriental, te invito entonces a que comentes debajo del video, precisamente, que logres comentar y di si quieres que se haga el análisis precisamente de este libro, del cual se le conoce como Ikigai. Si estás de acuerdo con esto, entonces vamos a profundizar más, no nada más sobre estos conceptos, sino qué cosas ayudan también a que esto se dé mejor. Y créeme, son cosas desde patrones, hábitos, rutinas, estilo de vida, estilo de alimentación, varias cosas influyen realmente para que esto se pueda dar. Entonces, podemos profundizar más en este tema, siempre y cuando sea algo que la audiencia decida y si esto es para ti o si consideras que quieres profundizar más sobre esto, comenta debajo, comparte este contenido y hazme saber tus comentarios. Sin más, por lo pronto, me despido, te recuerdo, me voy a dar dormingo, fundador de conocimiento experto y yo te espero en otra sesión práctica. Chao.